hola hola vaya miren hola Nati están las dos Nati miren ustedes las dos niñas hermosas venganse para acá mi amor venganse ahí están miren ellas dos no vengan a pensar que son hermanas nada sino que pues ella es mi hija y ella pues mi sobrina pues son primas salieron las primitas a a distraerse un su ratito miren ustedes y qué hermosa están hola hola mi amor hola hola Nati qué pasó mi amor qué pasó pues saluda pues hola hola quiere correrse pero miren aquí tiene un tronquito donde lo topa y pues ahí está la otra prima grande miren hola Marielita cómo estás bien guau qué hermosas están las niñas va te acordás que así eras tú también estabas pequeñita va y pues ahí va creciendo ya la nena pues y pues nunca va a dejar de ser mi nena porque es pues es mi hija y pues miren ahí está la la última se podría decir porque ella es la 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 cuarta pues están la primera pues Mariolita la segunda está Mollito y la tercera está Yulisa y la cuarta pues es la Nati hay hay dos natis hay dos natis y pues allá están las la sobrina y la tía qué dice la Sonia nada nada está bueno está bueno pues no es cierto Elena no estamos contando cómo estamos ahhh estamos en corto estamos diciéndonos todo jajaja si va cómo nos va así en nuestra vida de ser mamá mamá su pachita su pachita su pachita vas a ver que no le va a gustar que le grabe mira ya se da vuelta jajaja jajaja yo no estoy en la cama jajaja jajaja y allá está María hola 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 mira y el suegro ahí lavando el cucharón lavando todo eso eh porque vamos a estar con el ator de elote ahhh ya ya sí pues vaya y qué dice Andrés gracias gracias bien puro Uts puro Uts oh my god oh yes está bueno uno hablando en lengua y el otro en inglés jajaja 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 hola hola uy cuando va a ver el video mamá ahí estoy yo mirada va a decir jajaja 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 todo se va a chamuscar ya sabes que es porque salieron todos los animales cuando hubo la inundación cuando estuvo este noé el arca de noé no el loco porque no estamos bien lo malo es que no traje su barco ese es lo malo que no trajimos el barco empezó a hacer uno va que si pues si ya esta hecho ya eso que paso pues esta mamá no su pechita mire la bebe viendo al firulay esta hola uy 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 hola hola uy que paso pues vas a ser famosa uy va a ser famosa uy es que no me deja de beber que sera pues ah ya tiene su dientito va ay de veres no nena no chupare el dedo si no No, 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 no. Cuidado, te vas a la choma, mi amor. Esto, bácheme. Vaya. Vaya. Ahí está la nena, pues. ¿Qué pasa, mi amor? Está platicando, bá. A ver, ¿qué está diciendo? Ya le salieron sus dos dientitos a la nena, bá. ¿Sí? No, no lo abre ahorita. Para que abri la boquita, no lo abre. Vaya, escucha al nena. Vaya, ponelo otra vez a sus arañas. ¿Eso se puede sacar? Se le puede sacar. No, baja, ahí está. El otro lado. ¿Eso se golpea? Ah, para que le sacó el máximo. Esto creo que traía también, creo. Sí, trae. Trae, bá. Este es, pum, se da aquí. Es puro hierro. Es puro hierro. ¿Después de cuánto tiempo, Sonia, nos miramos? ¿Hasta cuánto tiempo? Sí. En los videos. En los videos, sí, mami. ¿En serio? El gordo. ¿Y qué? ¿Ambiando a las dos, bá? Mira, el que le gusta la nata, eh, que estén todos ahí para que... Ahí, sí. Ajá, lo mueve. ¿Cuántas solitas lloras? No, le doy, porque un ratito hace... ¡Mira! ¿Cómo dicen? Ustedes me pidieron una foto, recuerda, aquí hay un video. Dice, ese no se borra. Cabal, eso no se borra. El otro está jalando. Me va a hacer el favor de colación a las dos, dice. ¡Ay! 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 ¡Nati! Ya van creciendo, bá. Ya. ¡Nati! Ya al fin, ya más... Un año y medio vas a ver, pum, el cuentazo. ¡Mama me pegó la Nati! ¿Quién Nati? ¡Mama me pegó la Nati! ¡Ja, ja, ja! Ajá. ¡Ay, chumli! ¡Só! Míjate, Nati como aquí había. Quiere alcanzar la foto. No paran las cámaras. Para ir a mis amigos y aquí están comenzando. Aquí están comenzando. ¡Ay! Le botaste la bolita. ¡Otoñita! ¡Otoñita! ¿Qué hiciste después? ¡Ese es un caosador! ¡Ja, ja! Ahí está pues. Que hermosas son las niñas Hermosísimas Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo Adiós Adiós